decidido de abrir las puertas y ventanas de la administración a la participación formal del ciudadano. ¿Cuándo podrá estar listo? Yo espero que para enero. Es más, creo que deberíamos tener el dictamen aprobándose o en la última sesión de diciembre o en la primera de enero, saldrá consulta por 15 días, 20 días, una cosa así, y luego regresaremos otra vez a una ulterior junta de Cabildo para terminar de aprobar el reglamento. En un principio, cuando hablamos de este tema, pensábamos que íbamos a salir a la par. Finalmente se terminó deteniendo el asunto en el Congreso, pero no queremos hacerlo nosotros. Queremos empujar este tema y tener la firme voluntad como administración de respetar su contenido. Gracias por ver el video.